¡Buenos días! Juega, juega tu número favorito en nuestro sueño de alta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 9, 8, 7, 6. Repito, el número ganador es el 9876. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!